Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El Instituto Mexicano de la Porcicultura realizó el primer foro de su nueva gestión, en donde Juan Carlos Anaya fijó la perspectiva respecto a los granos para el alimento balanceado. En cuatro años de operaciones, la planta procesadora de Gran Cascarro ha alcanzado certificaciones internacionales, procesamiento y reconocimiento por su proceso sustentable. Quequén, quien recientemente fue reconocida con el Premio Nacional Agroalimentario 2022 por el CNA, informó que con su meta de descarga cero han reducido el uso de agua en 50% desde 2018, carne sustentable de alta calidad y adherida a la economía circular, su firma. En la ABPA brasileña informaron que luego de su participación en México, se llevaron un comercio potencial de 80 millones de dólares en cárnicos porcinos, pollo y huevo para plato. La Asociación de Porcicultores de Querétaro informó que para este año quedaría conformado su fondo de aseguramiento, además de la renovación de la póliza de un seguro contra enfermedades exóticas. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.